¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas, ahí! ¡No te vayas, Martín! ¡Martín, no te vayas! ¡Demarcate, Gustavo! ¡Demarcate! ¡Demarcate, Gustavo! ¡Así, así, así, así! ¡Ojo, Martín! ¡Ojo, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Vamos! ¡ być, ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Ocho! ¡No, no, no! ¡Directo a la arco pegue! ¡Volvió al arco, Mimi! ¡Vamos, Gustavo, buenísimo! ¡Vamos, Gustavo, buenísimo! ¡Squina! ¡Squina! ¡Dale, Gustavo! ¡Cuidado, Mimi, el arco!